Se cumple año y medio de la muerte de la activista Berta Cáceres y el alcalde de Zaragoza ha visitado su tumba. Lo ha hecho en compañía de la familia y también con miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras. Se trata hasta que han visto de la primera parada de Pedro Santisteve en tres países centroamericanos. El alcalde que se encuentra en visita institucional ha querido viajar a la zona por la que Berta Cáceres luchó para proteger los bienes de su comunidad y por lo que fue asesinada. Ahí ha comunicado ya que trabaja con el Consejo de la Abogacía del Estado para que el caso de la activista no quede en el olvido. La recuerdan al estilo indígena. No falta el fuego ni tampoco el maíz o los frijoles que cultivan en sus tierras. Todo un símbolo de su tradición. Primero con lo espiritual, de ahí para hablar de lo social, de qué queremos y qué necesitamos y qué es lo que necesitamos, como dice, defender el territorio. Hace 18 meses que Berta Cáceres murió por perseguir los ideales. Su objetivo, paralizar la construcción de una represa en esta zona del río Hualcarque. La comunidad Lenca de Río Blanco se organizó día y noche para frenar la entrada de las máquinas. De esta manera defendieron lo que para ellos es sagrado y vital para su supervivencia. Una lucha con la que se ha comprometido el Ayuntamiento de Zaragoza. Pedro Santisteve asistía al acto. El ofrecimiento que hemos hecho nosotros para hacer una mediación con el Consejo General de la Abogacía tras hablar con su presidenta para que haya un seguimiento, una vigilancia especial del sumario seguido contra los autores del asesinato de Berta Cáceres para que no haya impunidad y para que pueda acabar en un juicio justo. Apoyo que ha agradecido la propia hija Berta Cúñiga que ha apostado por continuar defendiendo los intereses de los pueblos indígenas hondureños. Creo que de esa lucha milenaria, de esa historia, de toda la gente que ha estado atrás de nosotras pues enseñándonos de la dignidad y eso es lo que nos da pues la fuerza, el valor y también yo creo que la alegría que acompaña a esta lucha. También el premio internacional del Festival Ecocine llevará el nombre de la activista Berta Cáceres.